Está en ti continuar con tus planes y cuidarte todo el tiempo. Está en ti cuidar tus horas de sueño. Está en ti conservar una actitud positiva. Está en ti tu bienestar general todos los días. Escoge el Centrum para ti, con su fórmula de micronutrientes esenciales que trabajan en sinergia para ayudar a apoyar tus defensas y llenar tus necesidades nutricionales. Tu bienestar está en ti. Toma Centrum, ahora y siempre. ¡Gracias!